¿Puedes decirle que por ella voy a ir? ¿Cómo fue? Que por ella voy a ir. ¿Por quién? Por la Jenny. ¿Cuándo le llega? Se la vamos a quitar a papi. Está bueno, porque papi no la valora. Ah, ya se la vamos a ganar ahí. Ah, me llega. ¿Llega por allá? Vamos, vamos a llegar. ¿Papi de verdad le llega? Sí. Ya le conseguimos novia a la vieja. Allá le llega a tener para otro. Le salió un novio a la Jenny. ¿A la Jenny? Sí, ahí anda el muchacho. ¿Ahí está bien? Ahí estamos, ahí estamos. Ahí viene el novio. Va a arrasparnos otra vez. Vamos, 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 vamos. Hola. ¿Para dónde van otra vez? Ahí mismo. Dios mío bendito. ¿Qué pasó, Lulo? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Y ustedes de regreso van? Sí, van creyendo. Aquí venían. Vemos al marello con esta gran calde en el lombro. Venga. Concibiendo a los vengos. Vámonos para Tragalaz otra vez. Vámonos. 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 Un saludo para ti y todas las niñas. Adiós. Vaya, saluditos para las muchachas. Saludos a ella. Contenta ella. Vamos para Tragalaz. Dios mío, de regreso vamos. Sí, Lula, vámonos. Vámonos. Vámonos otra vez y de mejor otra vez. Sí, otra vez. Aquí está la cola. Sí, aquí está. Vámonos. No, en la fiesta vamos otra vez para abajo. Sí. Sí. Pregunta. Vámonos otra vez para allá. ¿Vámonos otra vez para allá? Vámonos otra vez. Vámonos otra vez. Permiso Permisita, permiso, permiso 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 Perú 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 ¡Gracias! 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 ¡Saluda! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Eperá encima de la schemada! ¡Gracias! a comer el fruto y los alegre mía con la labia desaparecerá pero si yo no paso te quedas una suave y cuando pongo en la cala no sabe lo que pina y cuando pongo en la cala no se vende y que es un día y que estás andando y que te dicen y que te dicen y que te dicen y que te dicen en el fin de la noche ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!